Confirman denuncia contra obispo en sur de Chile ligada con abusos sexuales la fiscal de la región del Bio Bio en el sur de Chile, Marcela Cartagena, confirmó que el obispo de Chillán, Carlos Pelligrín, es investigado por una denuncia relacionada con presuntos delitos sexuales. Cartagena precisó que la acusación fue recibida el pasado 2 de agosto y que, la fiscal Marcia Venegas, especialista en delitos sexuales de la Fiscalía Local de Chillán, despachó una orden de investigar. La fiscal no especificó la razón por la cual se está indagando a Pelligrín, pero añadió que es la sexta causa de este tipo en la zona. En declaraciones a Radio Bio Bio, Cartagena explicó que la pesquisa pasará a manos de Nayalet Mansilla, quien encabazará la nueva Fiscalía Regional de Ñuble a partir del 6 de septiembre próximo. Lea también, Colombia pedirá a la ONU un enviado especial por situación de inmigrantes venezolanos. La Iglesia chilena atraviesa una dura crisis a causa de los abusos cometidos por miembros del clero que llevó a todos los obispos a poner sus cargos a disposición del Papa Francisco, quien hasta ahora ha aceptado cinco renuncias. Además la Fiscalía al anó el obispado castrense, en Santiago, en el marco de esta investigación, el quinto registró a una sede clerical tras los realizados en julio en las diócesis de Temuco y Villarrica, en la región de la Araucanía, además de los ejecutados en junio a la diócesis de Rancagua y el arzobispado de Santiago. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.me.globovision.oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.